No sonreí, no sonreí Yyyyyyyy Sonreí pues Mamacita Y, y yo, ¿quién lo compró usted? ¿Quién lo compró eso? Ah, botines ¿Quién le compró los botines? ¿Quién le compró los botines a usted? ¿Quién le compró los botines? ¿Quién? ¿Y a baldita piquetera? Pues, ¿quién se la compró? Ah, ¿quién le compró a baldita piquetera? ¿Y a camisa? ¿Eos botines? ¿Quién lo compró los botines? Bájenla pues, bájenla pues Bájenla mía Eso Uy, uy, uy Santa María Y como le hagas la trompeta Dime como que le... Mía Regina Hola mía Regina Mi Adegina Mi Adegina No, ve párese Flávate Tmm No, ve pá chattering el lo y Y